Bueno, decirles que efectivamente de la Subsecretaría de Servicios Educativos depende programas federales y estatales. La Escuela es Nuestra es un programa federal que aporta directamente a las escuelas y a las asociaciones de padres de familia partidas presupuestales que van de los 200, 400 y 600 mil pesos al año. Obvio que hay escuelas que les ha caído de perlas y que su comité de participación social ha resultado ser inusitadamente buenos administradores. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo en que no todas las escuelas tienen buenos administradores. El otro asunto por el que hemos batallado es que como la partida presupuestal que les llega federal es directa a ellos, nosotros no somos ni siquiera intermediarios. Entonces haga de cuenta que usted es la presidenta de la sociedad de padres de familia, a usted le dan la tarjeta, a usted le depositan y usted tiene que dar cuentas a Servicet de lo que hizo. Pero no lo auditan. No hay un ente de auditoría. Y hemos encontrado, le voy a platicar la experiencia en campo, hemos encontrado bardas que se les han caído, baños que se les han deteriorado, salones que están mal hechos, etc. Y ahora hemos encontrado, estas 20 denuncias de las que usted hace mención, hemos encontrado asociaciones de... Ni siquiera tiene que ver con la asociación de padres de familia. Es una especie de consejo de padres para el manejo de las escuelas nuestras. Y entonces, pues se nos han ido al baile con algunos de ellos con los recursos. Casos de estos consejos de padres que dijeron, no, vamos a esperar que llegue la segunda administración para ahora sí completar el salón, y el tesorero se fue con todo y la tarjeta. Rolando Cruz García, subsecretario de Servicios Educativos, detalló el caso de un padre de familia en el mezquital que desvió recursos por un monto de un millón doscientos mil pesos. Mencionó que el recurso que se entrega a los comités es dependiendo del estudio socioeconómico que le realizan a las instituciones educativas. La autoridad ya está investigando. Hay tres categorías y pueden recibir hasta seiscientos mil pesos. Hasta seiscientos mil. Y luego cuatrocientos y luego doscientos. Las escuelas que nada más necesitan una banqueta, una bardita, un X, les dan doscientos mil. El procedimiento ya viene para Contraloría, y es Contraloría del Estado quien lo va a tener que hacer vía ordenamiento de la federación, pero la idea es recuperar esas partidas presupuestales, aunque no pertenecen al Estado, les repito, es un asunto federal. Entonces, Cebicet del Estado es quien otorga la tarjeta. Cebicet del Estado es quien otorga la tarjeta, hace el estudio, nosotros nomás acompañamos el proceso para tener el registro. Yo les puedo decir exactamente cuántas escuelas, cuántos y de a cómo. Con la edición de Rogelio Castañeda, informó para Canal 12, Ebre García Hernández. Con la edición de Rogelio Castañeda,